El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Buenas noches, saludamos a todos nuestros televidentes de CNS Noticias en el eje cafetero y norte del valle. A continuación los hechos que son noticia hoy viernes 6 de marzo del año 2015. Por amenazas de hombres armados, el gobernador indígena del Finarse debió abandonar su resguardo en Pueblo Rico. Por temor, 20 familias indígenas debieron desplazarse de sus resguardos, así lo denunció el defensor del pueblo. Atención a más de casa, el 40% de los aceites de cocina que se venden en Risaralda son reutilizados, representando un peligro para la salud. En un hecho aberrante, un hombre torturó e incineró a un perro. Gobernador Botero expresó que situación de Puerto Caldas no es tan grave como lo pinta la mesa departamental de víctimas. Allí solo hay microtráfico. Senador Samy Meret no entiende afán de la alcaldía por contratar las obras de la valorización. Grupo Cristiano que acompaña al concejal Héctor Fabio Artunduaga, anunció su adhesión a Juan Pablo Gallo y Sigifredo Salazar. Hoy en la campana. Los preparativos que están haciendo para la celebración del Día Nacional del Alcalde. Imagínense que existe ese día. En la Zona Rosa. La celebración del Día de la Mujer es 7-10 de marzo. Más detalles al final aquí en la Zona Rosa. Y en Deportes. Pablo González, entrenador de Alejandro González, quien esta mañana debutó con victoria en la Copa Davis frente a Uruguay, nos habla de la realidad del tenis de nuestro país. Dice que ha avanzado significativamente. Hombres armados amenazaron al gobernador indígena de la comunidad de Emberachamí del finarse, obligándolo a irse de su resguardo en Pueblo Rico. Igual decisión, por miedo han tomado 20 familias. Según el defensor del pueblo, habitantes de la vereda Kemberde no pueden transitar libremente. Comunidades indígenas del municipio de Pueblo Rico nuevamente han sido amenazados por hombres armados, los cuales les exigen abandonar sus tierras. La situación es crítica debido a que hay un confinamiento que les impide movilizarse. La Defensoría del Pueblo tuvo conocimiento que nuevamente en el sector de Kemberde, en Pueblo Rico, un grupo de personas ha intimidado a la persona que ocupaba el cargo de gobernador indígena. A raíz de esos hechos se ha nombrado un nuevo gobernador. Actualmente hay una situación de confinamiento que corresponde a que se impide que las personas puedan desplazarse libremente por este territorio. Con la situación que se está viviendo en la vereda Kemberde, son alrededor de 20 las familias que se han tenido que desplazar a otros municipios y a la capital rizaraldense por temor. Hay personas encapuchadas. Esa es la información que se tiene del día de ayer. El defensor del Pueblo en Rizaralda, Freddy Plaza Mañosca, le pidió un llamado a las autoridades a hacer presencia en esta comunidad. La defensoría desconoce los móviles y la identidad de estas personas o el grupo al que pertenecen. Pero el llamado a atención de la defensoría en el orden legal es simplemente que hagan presencia y verifiquen la situación narrada por la comunidad. No es tanto una denuncia de la defensoría, es la comunidad que por segunda ocasión está implorando la presencia de la fuerza pública. Cerca del 40% de los aceites que son comercializados en el departamento de Rizaralda son reutilizados, saturados con altos niveles de colesterol y presentan incluso grasas fecales, las cuales representan un peligro para el organismo. Así lo reveló este viernes la Secretaría de Salud. Aceites reenvasados, reutilizados y alterados están siendo comercializados en varias tiendas y supermercados del departamento, los cuales podrían causar cáncer y enfermedades cardiovasculares. Hoy estamos haciendo un llamado a todos los rizaraldenses ante un riesgo inminente que tenemos para el consumo de nuestros alimentos. Estamos hablando de los aceites ilegales y los aceites manipulados o alterados. Existen aceites que se distribuyen en tiendas, en barrios y en sitios donde hay, en primer lugar, una inadecuada manipulación de dichos aceites y segundo, una reutilización. Son aceites que salen reutilizados de otros sitios, que son aceites saturados, aceites que tienen altos niveles de colesterol, posteriormente son manipulados, son filtrados con mecanismos de forma inadecuada, incluso con químicos que pueden producir cáncer a nuestro organismo y un riesgo alto cardiovascular. Gracias a los estudios nacionales hemos identificado que cerca del 40% o hasta el 40% de los aceites que se venden en tiendas, en sitios de menudeo, pueden tener ese margen de ilegalidad. Según los estudios realizados por la Secretaría de Salud, los productos alterados contienen una tasa de materia fecal, lo cual puede producir enfermedades diarréicas. Estos aceites llegan a nuestras arterias y generan, las pueden tapar y generan infartos o derrames y el riesgo es grandísimo. En segundo lugar, como son manipulados a través de químicos, podemos tener y presentar cáncer de estómago, de colon, de recto, por la misma manipulación química que tienen estos aceites y también se han identificado, según estudios, que tienen trazas de materia fecal por la mala manipulación que pueden afectar directamente y generar enfermedades diarréicas u otro tipo de enfermedades infecciosas. Estamos llamando a todos los rizaraldenses a que compremos siempre aceites legales, aceites que tengan un rótulo donde puedan identificar registro sanitario, fecha de vencimiento y trazabilidad del producto. No compremos aceites reenvasados, verifiquemos que siempre el envase del aceite debe tener un anillo de seguridad. El cartel de los aceites le quita a los productos legales cerca de 400 mil millones de pesos y es denominado un negocio clandestino que trasciende las fronteras. Lo que existe detrás de esto es una gran mafia, detrás de un negocio multimillonario como es el del aceite usado. Estamos hablando de un mercado clandestino ilegal de alrededor de 400 mil millones de pesos, lo cual no son cifras menores, son cifras importantes, que lo que demuestra es que detrás de esto hay grandes organizaciones. Nosotros realmente no podemos hablar de contrabando como tal porque es que el problema de nuestro sector no se limita solamente al contrabando. Hablamos siempre de ilegalidad porque acá se comprenden una gran cantidad de ilegalidades. Entonces tenemos contrabando claramente, tenemos violaciones de normas sanitarias y de salud pública, tenemos violaciones de normas parafiscales y de seguridad social laborales, de protección al consumidor y claramente de evasión de impuestos a través de un negocio claramente clandestino. Con el hecho cruel de un perro de raza Pitbull, el cual fue torturado y posteriormente incinerado, ya son dos los casos de abuso animal en la ciudad. Este miércoles fueron rescatados 14 animales, de los cuales en un hecho aberrante un hombre les causaba maltrato y abusaba sexualmente de ellos. En la vereda Nuevo Sol, en el municipio de Pereira, un perro de raza Pitbull fue hallado en un lote torturado e incinerado, al parecer por problemas entre vecinos. Bueno, de Bruno, solamente sé que hay una familia que está consternada, que está quebrada del corazón, es un animalito que era inocente. Aquí las razas, lamentablemente, tienen su estigma. Una de ellas es la Pitbull. Bruno era un perro amigable, hermoso, cariñoso, que por disputas entre vecinos pagó las consecuencias. Según todo, conduce a que un vecino, supuestamente, mató y quemó, lo incineró. Un caso aberrante de zoofilas se presentó en el sector del Parque Industrial, donde un hombre tenía en su poder 14 caninos, los cuales maltrataba y violaba. Que hay un caso de maltrato animal en el sector de, precisamente, de Parque Industrial, sector Málaga. Nos pusimos, pues, en la tarea de escudriñar, de buscar pruebas y, aparte de maltrato, encontramos caso de zoofilia. Nos ponemos, pues, en la tarea de hacer lo pertinente, que es la denuncia ante la inspectora, la cual fue muy, muy amable con nosotros. Recibe la denuncia y, posteriormente, se hace la visita. Con la gran sorpresa, negativamente hablando, de que no nos encontramos solamente en maltrato, sino que los animales estaban supremamente en mal estado. Aparte de eso, hay dos casos, pues, ya concretos, comprobados de que hubo violación. Yo, personalmente, digo que a Colombia le falta todavía endurecer las penas. Estamos en un país donde no nos duele cuando hay violaciones a los niños, cuando los maltratan, cuando les pegan. Lo mismo está pasando con los animales. No hay una voz, no hay una voz en el gobierno. No sé si es porque los perros o los animales, en general, no votan, pero nosotros sí votamos. Las penas deben de ser más duras. Es triste saber que esos animales soportaron más de tres años violaciones, maltrato, aguantar hambre y que no haya en este momento una cárcel para ese personaje. Es triste saber que la zoofilia en Colombia no es un delito. Y para mi concepto, yo, Laura Jordan, digo que una persona así es un peligro para la sociedad. La veterinaria Maribel Toro, quien atendió el caso de los 14 animales, reiteró que presentan anemia, afecciones en su piel y a dos de las hembras se les encontró espermatozoides. Bueno, todos los pacientes tienen problemas de anemia y de fiebre de garrapatas. Tienen disminución en las plaquetas, estaban infestados de parásitos externos, especialmente pulgas, y de parásitos externos. Y algunos están muy malnutridos, la mayoría. Y tenemos dos pacientes con problemas de piel. Nosotros encontramos dos pacientes, hembras con flujos anormales extraños, entonces los mandamos al laboratorio. El laboratorio los procesó y encontró que en una de las pacientes había espermatozoides en baja cantidad, pero ninguna de las pacientes estaba en calor. Defensores de los animales realizarán una marcha mañana, 7 de marzo, en la trilladora, a partir de las 2 de la tarde. Debido a esto y a lo que ha sucedido con las violaciones de esos perritos, mañana vamos a protestar. Mañana estaremos en la trilladora, que es la entrada de la vereda Nuevo Sol. Ahí vamos a estar presentes a partir de las 2 de la tarde, dándole compañía a esa familia que está resquebrajada completamente y también apoyando a todos, a todos los animales a nivel Pereira, a nivel Risaralda. El gobernador Carlos Botero no reconoce muchos de los puntos que denunció la Mesa Departamental de Víctimas en Puerto Caldas, admitiendo que allí solo hay microtráfico y que con estas declaraciones lo que se hace es estigmatizar el corregimiento y su población. La situación de microtráfico, grupos armados, secuestro de menores y prostitución infantil en el corregimiento de Puerto Caldas es un tema que las autoridades del departamento no tienen en claro o no reportan, puesto que las denuncias de los líderes, la comunidad y la Mesa Departamental de Víctimas no concuerdan. Pues yo creo que están equivocados y dicen que hay un desconocimiento. Nosotros, precisamente en el tema de Puerto Caldas, que es lo que han venido hablando ellos, demostramos que allí no había oído un secuestro y no que la autoridad competente fue la que les quitó a estas niñas, la llevaban a estar a mirar, porque estaban viendo con sus compañeros sentimentales. Nadie desconoce que haya problemas de delincuencia ni en Puerto Caldas, ni en Villajantana, ni en ninguna parte. Lo que queremos es poner las cosas en verdadero contexto. Si hay denuncias, pues que la hagan. Por ejemplo, alguien decía de un secuestro y nadie denunció. Yo creo que un secuestro es un delito como eso y que nadie denuncie. Le ponen a pensar y se demostró después que no había ningún secuestro en este corregimiento. Que hay águilas negras. La policía dice a nivel nacional, porque ha hablado con generales de la República, que esas águilas negras en el sector no existen. Que existieron algún tiempo en el Catatumbo, pero que eso hoy no existe. O sea, se han ido desvirtuando una serie de rumores y de cuentos y nosotros no podemos basarnos en rumores y en cuentos para hacer las cosas. Donde están las denuncias reales y concretas de las diferentes comunidades. Y cuando hay una denuncia, por mínima que sea, se investiga la solicitud que siempre ha hecho el organismo de seguridad del Estado. Y no es un desconocimiento de que hay bandas delincuenciales, de que hay microtráfico, no es un desconocimiento de que hay hurto en el departamento de Arizona ni en todo el país. Es un problema de todo el país, es un problema mundial incluso y estamos trabajando para minimizarlo. Si las personas no denuncian lo que se está haciendo en el corregimiento es estigmatizar a una población frente a situaciones que no se han establecido, expresó el gobernador de Risaralda. Pero no podemos estigmatizar tampoco comunidades diciendo que es que están llenas de bandas criminales, de guerrilla, de secuestros, de extorsiones, cuando la realidad puede ser otra. Algún día dijeron que había en algún sitio más de casi como 100 homicidios en un año y cuando fuimos a ver las estadísticas de todos los organismos de seguridad del Estado encontramos que eran 23. Entonces uno también tiene que poner las cosas en su verdadero contexto. Y es lo que le pedimos a todo el mundo. No es el ánimo de discutir ni el ánimo de ponernos a pelear ni a confrontar con nadie porque no es nuestra función tampoco, sino es que las autoridades necesitan saber todo en contexto real para tomar acciones. Yo como médico si hago un mal diagnóstico pues el tratamiento va a ser inadecuado. Igual para el tema de seguridad. Si hacemos un diagnóstico errado pues puede producir un problema. Primero, que la gente se estigmatice como pasó en algunas comunidades. Segundo, que el inversionista extranjero, el turista, no venga a la región porque estamos plagados de diferentes instrucciones criminales. Y tercero, obviamente, porque la autoridad en ante esas situaciones está actuando sin conocimiento de causa. Cuando las cosas están en verdadero contexto y sabemos qué son las bandas delincuenciales, que hay microtráfico, dónde están las ollas. Si la gente nos ayuda a eso, pues seguramente los resultados de la policía, del ejército y de las autoridades y el competente van a ser mucho mayores. Población infantil del municipio de Santuario lleva 15 días sin el servicio de agua. El gobernador del departamento reiteró que se debe a daños geológicos y la administración no cuenta con los recursos para solucionar este inconveniente. Trabajado de la mano de la alcaldía municipal y la empresa buscando obviamente la solución del problema. Tenemos ya algunas actividades que ya hemos venido realizando en conjunto y esperamos que prontamente se solucie el problema. Hay daños de tipo geológico que se han venido presentando que obviamente están de las manos a cualquier tipo de gobernabilidad y estamos trabajando para mitigar cada vez más ese problema y lo recurso son insuficientes muchas veces para asociar un problema como este. Ante la manifestación de protesta realizada por más de 3 mil personas por las calles en contra de las obras por valorización se demuestra una vez el inconformismo de la ciudadanía. Es por esta razón que el senador Sammy Merec y el representante Juan Carlos Rivera le exigieron al alcalde suspender el cobro de las obras. Continúa la indignación de los peregrinos por el cobro de las obras por valorización en la ciudad pues para muchos de los propietarios de predios las tarifas son impagables como en el caso del colegio gimnasio Pereira que debe pagar 147 millones de pesos y así como este son muchos los casos. Para el senador de la república Sammy Merec es extraño el afán que tiene la administración de recaudar los recursos de estas obras. A mi me parece que eso es tapar un hueco abriendo otro el daño que le están haciendo a toda la gente en Pereira es inmenso hoy en Pereira tenemos los niveles de desempleo más altos tenemos la posibilidad de conseguir recursos de la nación y lo hemos demostrado una y otra vez especialmente cuando acá nos dicen que no se puede más rápido traemos y muchos más recursos traemos como lo hicimos para el aeropuerto Tomatecaña como lo hicimos para el parque temático como lo hemos hecho para todas las obras grandes de esta ciudad por eso me extraña mucho el afán el afán de querer salir a cobrarle a los ciudadanos de Pereira cobrarle a todas esas familias rápidamente antes de terminar una administración como si tuvieran el afán de ejecutar rápidamente o por lo menos contratar rápidamente la ejecución. Por su parte el representante de la cámara por Isaralda Juan Carlos Rivera expresó que todos conocen que el mecanismo de valorización es válido pero hacerlo en un momento coyuntural como este es totalmente inapropiado por esta razón le envió una comunicación al alcalde para que analice mejor la situación. Hubo un compromiso de la administración municipal que primero hacían las obras y luego cobraban el impuesto de valorización porque es que hay una expectativa muy grande con lo que sucedió en días pasados que se hicieron unas obras por la valorización y no se terminaron pienso que es una figura válida la pereira necesita movilidad pero las personas y las familias afectadas no tienen recursos suficientes para hoy hacer un desembolso de ese tipo por eso le digo al alcalde en un comunicado que envié donde le digo retome el tema mire una solución donde aliviane las cargas y busquemos que la gente y las familias se sientan menos afectadas. Si usted amigo televidente aún no ha encontrado trabajo no se pierda la oferta laboral del día de Pereira y Risaralda en nuestra sección Bolsa de Empleo CNC Noticias Compromiso Social Gracias por ver el video Las cosas que intenta ocultar nuestra clase dirigente y política son de veladas sin tapujos ni mentiras aquí en la campana el que no está aquí es porque no suena Muy buenas noches bienvenidos a la campana cerrando semana y a la expectativa de este fin de semana bien movido primer campanazo dentro de ocho días viernes 13 de marzo se cumple el día nacional del alcalde aquí en Colombia hay día para todo el mundo eso según la ley 1656 de 2013 un día importante para hacer homenaje a las primeras autoridades municipales algunas lo merecen algunas se lo ganan otros como que de todas formas acá en Risaralda se están haciendo preparativos para hacer el reconocimiento a varios mandatarios entre esos el más sonado es un grupo amigo de Diego Ramos que están convocando una gran manifestación de apoyo de respaldo de solidaridad al alcalde Dos Quebradas ya están con antesalas haciendo bulle y diciendo que es importante hacerle homenaje al alcalde Dos Quebradas que será lo que hay detrás de eso que tipo de manifestación que sonará o que llevará el río por ahí de todas formas viernes 13 de marzo allá veremos quienes son los amigos de Diego Ramos y para que lo quieren Segundo campanazo sigue dando de qué hablar el tema de valorización ayer ya comentábamos la muy concurrida manifestación de pereiranos inconformes con este tema del cobro por valorización le preguntamos a algunos dirigentes concretamente al senador Sammy Merek qué opina de este cobro es inteligente hacerlo es necesario y por qué de este año electoral esto nos dijo el senador no yo lo que creo es que ellos están sintiendo que esta alcaldía que viene la van a perder y seguramente están muy afanados para poder hacer esas contrataciones con sus amigos y como para no creer el alcalde de Pereira Enrique Vázquez ha dicho y de qué se preocupan por qué tanta laraca si sólo el 3% de los pereiranos tienen que pagar más de 20 millones de pesos con ese tema de valorización señor alcalde pero es que la mayoría de pereiranos han registrado han visto cómo sus ingresos se han disminuido y ahora le da sentido a esa pancarta que han sacado de se venden los lotes se venden las casas para pagar valorización a propósito a un colegio en Pereira gimnasio Pereira le llegó el impuesto de valorización por 147 millones de pesos sus directivas no saben qué hacer fueron a pedir colaboración o explicación al municipio y el mandatario les dijo tranquilo paguen por adelantado y le hacen un descuentico de dónde van a sacar la plata están que no saben qué hacer tercer campanazo muy movida esta semana en cuanto a alianzas políticas por parte del candidato conservador a la gobernación de Risaralda Sigifredo Salazar y el candidato a la alcaldía Juan Pablo Gallo han recibido alianzas de todos lados fortaleciendo aún más sus iniciativas ayer se cumplió el respaldo del acto protocolario en una muy concurrida manifestación del concejal de corazón por Pereira Héctor Fabio de Artunduaga además que lidera una importante iglesia cristiana en la ciudad han sellado ya ese compromiso y se espera también la alianza de la concejal conservadora Nora Oyola para ese respaldo para esa dupla de Sigifredo y Juan Pablo que esta semana y la próxima según nos dicen vienen también más y muy importantes alianzas consolidando ese proyecto político suena en la campana obviamente las mujeres el próximo domingo 8 de marzo el día internacional de la mujer cualquier homenaje es corto es más todos los días deberían haber homenajes para nuestras mujeres hay que exaltar su labor su compromiso muchas fiestas muchas celebraciones durante este fin de semana incluso hoy vimos bastantes líderes políticos y candidatos entregando rosas exaltando y homenajeando a las mujeres y este sábado y este domingo abundantes también las celebraciones para destacar ese valor fundamental de la mujer en nuestra sociedad además justo ese reconocimiento nuestras felicitaciones para todas las mujeres de Pereira de Risaralda de Colombia y en general del mundo nos suena en la campana tema de movilidad tema de nunca acabar se buscan soluciones acuerdos programas proyectos para ver si por fin en Pereira y el área metropolitana se soluciona ese tema de la movilidad pues les cuento recuerdan ustedes que la anterior administración en tránsito puso una cantidad importante de semáforos casi cada cuadra en la ciudad pues bien muchos de esos no funcionan no respetan o no están sincronizados con la ola verde para mejorar la movilidad inclusive esta semana tuvieron que ser apagados los semáforos en Cuba porque generaron un caos en la ciudadela en Cuba porque no funcionaban además no le funcionaba la luz amarilla en la mayoría de ellos parece que no están cumpliendo el objetivo será que el ministerio público los órganos de vigilancia y control asumen de oficio esta investigación porque ahí se invierte una platica bastante y no se está cumpliendo el objetivo de mejorar la movilidad en Pereira mucho semáforo mucha luz pero el resultado nada estamos en alianza con el blog del ministro www.blogdelministro.com recuerde que el que no está aquí es porque no suena buenas noches estos son los indicadores económicos para el día de hoy este es el estado del tiempo en las ciudades capitales del eje cafetero Pereira, Manizales y Armenia esta es la restricción vehicular de Pereira y Armenia para este próximo lunes 9 de marzo a continuación una breve pausa comercial y ya regresamos con la mejor información deportiva en segundos regresamos a CNC Noticias señor si su problema es la impotencia sexual y la eyaculación precoz tenemos la solución Cebisex Plus tratamiento natural para que tenga relaciones más placenteras y duraderas señora si su problema es la friquidez y la anorgasmia adquiera ya Cebisex Plus sin contraindicaciones ni efectos secundarios tenga hasta 3 relaciones sexuales seguidas con Cebisex Plus y vuelva a disfrutar de la relación sexual como siempre ha soñado Cebisex Plus pague 1 y lleve 2 y es exclusivo de San Pedro Medicina Alternativa saludo a su alcance un saludo para todos el Consejo Municipal de Pereira más cerca más cerca de la comunidad viene recorriendo los barrios y veredas de Pereira las comunas y corregimientos acercándonos muchísimo más a los ciudadanos de Pereira nos estamos invitando a todos los líderes dirigentes y ciudadanos del corregimiento de Cerritos para que nos acompañen este sábado 7 de marzo a las 4 de la tarde en el Colegio Comunitario de Cerritos en el segundo diálogo comunitario Consejo Municipal de Pereira más cerca próximo sábado 7 de marzo a las 4 de la tarde en el Colegio Comunitario de Cerritos Cerritos más cerca del Consejo Municipal de Pereira En la Liga Rizaraldense de Natación aprende a nadar da un paso cursos especializados para menores escolares adultos club de la salud clavados y polo acuático áreas de gimnasio sauna y turco disfruta de nuestros convenios con empresas e instituciones educativas cursos personalizados y descuentos para grupos Liga Rizaraldense de Natación la natación una pasión infórmate ya 337 7525 Serviciudad es la empresa más grande de Dos Quebradas con una amplia cobertura en la zona urbana en la prestación de los servicios de acueducto alcantarillao y aseo nuestros puntos de servicio al cliente están ubicados en el camp y bosques de la acuarela y toda nuestra área técnica se encuentra en el sector de Milán Serviciudad es la empresa de todos cuadernos de 100 hojas a 580 pesos si en la Occidente Papelería cuadernos de 50 hojas a 380 pesos si en la Occidente Papelería ah y eso no es todo en la Occidente Papelería bolígrafos wall pen a solo 190 pesos obtenga estos magníficos precios en la compra de su lista escolar venga ya a la Occidente Papelería y entérese de otras espectaculares ofertas nos esperamos en la Santa Misa alabamos bendecimos adoramos glorificamos y le damos gracias a Dios también le pedimos perdón por nuestros pecados es una fiesta con el Señor los esperamos todos los domingos a las 7 de la mañana y 7 de la noche continuamos con más información en CNC en segundos regresamos a CNC noticias señor si su problema es la impotencia sexual y la eyaculación precoz tenemos la solución Cebisex Plus tratamiento natural para que tenga relaciones más placenteras y duraderas señora si su problema es la friquidez y la anorgasmia adquiera ya Cebisex Plus sin contraindicaciones ni efectos secundarios tenga hasta 3 relaciones sexuales seguidas con Cebisex Plus y vuelva a disfrutar de la relación sexual como siempre ha soñado Cebisex Plus pague 1 y lleve 2 y es exclusivo de San Pedro Medicina Alternativa Saludo a su alcance Un saludo para todos el Consejo Municipal de Pereira más cerca más cerca de la comunidad viene recorriendo los barrios y veredas de Pereira las comunas y corregimientos acercándonos muchísimo más a los ciudadanos de Pereira pues estamos invitando a todos los líderes dirigentes y ciudadanos del corregimiento de Cerritos para que nos acompañen este sábado 7 de marzo a las 4 de la tarde en el Colegio Comunitario de Cerritos en el segundo diálogo comunitario Consejo Municipal de Pereira más cerca próximo sábado 7 de marzo a las 4 de la tarde en el Colegio Comunitario de Cerritos Cerritos más cerca del Consejo Municipal de Pereira Practicar Baloncesto no solo los hace más grandes permítanos complementar la formación de su hijo en la Escuela Matecañas de Baloncesto ofrecemos formación a niñas y niños en las categorías alevines mini baloncesto infantil junior y juvenil serán niños y niñas ágiles jóvenes fuertes hombres educados deportistas íntegros profesores dedicados profesionales y amantes del deporte guiarán a su hijo por el mundo de la cesta comunícate 326-5308 ¿Ya compraste los útiles de tus hijos? Claro que sí en la bodega escolar de la avenida 30 de agosto número 2325 y está en la ruta del megabus mira los precios tan increíbles cuadernos de 100 hojas a 580 pesos y de 50 hojas a 380 pesos y hay más bolígrafos ball pen a solo 190 pesos y esto lo obtengo en la compra de mi lista escolar la bodega escolar en ruta del megabus avenida 30 de agosto número 2325 Serviciudad es la empresa más grande de Dos Quebradas con una amplia cobertura en la zona urbana en la prestación de los servicios de acueducto alcantarillao y aseo nuestros puntos de servicio al cliente están ubicados en el camp y bosques de la acuarela y toda nuestra área técnica se encuentra en el sector de Milán Serviciudad es la empresa de todos en la Santa Misa alabamos bendecimos adoramos glorificamos y le damos gracias a Dios también le pedimos perdón por nuestros pecados es una fiesta con el Señor los esperamos todos los domingos a las 7 de la mañana y 7 de la noche continuamos con más información en CNC Misa el concejal Héctor Fabio Artunduaga su grupo de compañeros cristianos y demás integrantes del movimiento Pereira Próspera anunciaron públicamente su adhesión por ser la mejor alternativa para la ciudad y el departamento de Juan Pablo Gallo y Sigipredo Salazar cientos de familias pertenecientes al Centro de Desarrollo Cristiano Integral de Pereira que acompañan al concejal Héctor Fabio Artunduaga y sin un público su respaldo a las aspiraciones de Sigipredo Salazar a la gobernación de Risaralda y Juan Pablo Gallo a la alcaldía pues aducen estos que son hombres idóneos para administrar la ciudad y el departamento nosotros tomamos una decisión de acompañar a una persona joven una persona idónea transparente una persona que interpreta el sentimiento de muchos de muchos como es Juan Pablo Gallo un hombre que es compañero en el consejo tres años es suficiente para conocerlo en su actuar en su ir y en su venir conocer su hoja de vida su familia su hogar sus padres que tristemente ya falleció el papá pero su esposa y para nosotros es una alegría muy grande poder hacer parte de este equipo ahora de Sigipredo Salazar un hombre con mucha experiencia también idóneo transparente por tal razón hoy todo este equipo se ha comprometido estamos muy contentos con estas adhesiones que se van dando día a día se fortalece cada vez más el proyecto político de Sigipredo Salazar el cual reconoció la importancia del movimiento Pereira Próspera del Consejero Artunduaga y de su equipo de trabajo ahora llegó con toda su gente aquí lo vimos en esta majestuosa reunión acompañar este proyecto político esto hace que sigamos creciendo mucho en Pereira pero también en el departamento de Isaralda este es un mensaje que se da de que el proyecto de Sigipredo Salazar se va consolidando se va consolidando lento pero a paso firme en el departamento y que el 25 de octubre los registradenses nos van a dar la oportunidad para llegar a la gobernación del departamento por su parte Juan Pablo Gallo muy satisfecho por los buenos resultados que ha arrojado esta alianza entre liberales y conservadores expresó que esta solamente busca devolverle a la ciudad y al departamento el desarrollo la prosperidad y el progreso la verdad es que todos los días estamos sumando más y más esta noche fue el concejal Héctor Fabio Artunduaga que por Pereira Próspera se viene a unir a nuestra causa que es la causa de la renovación de la transformación del cambio todos los que queremos una Pereira diferente una Pereira Próspera que crece que genera empleo todos nos vamos a unir así como el Pereira Anónimo ese que está cansado de las mismas administraciones con los mismos resultados no más una Pereira empobrecida no más una Pereira desempleada esta es una importante invitación que le extiende a la ciudadanía el concejal de Pereira José Norbey Quiceno invitar muy especialmente a las mujeres a las damas de Pereira el próximo domingo 8 de marzo además es el día de la celebración día internacional de la mujer el 8 de marzo a las 3 y 30 de la tarde estaremos haciendo un homenaje muy merecido además a la mujer pereirana atrás de la iglesia de San Francisco de Cuba ahí vamos a estar en la parte en la calle prácticamente en la vía pública celebrando con todo mi equipo de trabajo muy especialmente a la mujer campesina a la mujer empresaria a la mujer ejecutiva a la mujer que se levanta día a día a tempranas horas de la mañana y se acuesta a tardes horas de la noche que está pendiente siempre no solamente de sus hijos sino también de mantener su hogar y que a través de los valores y los principios le está inculcando y está manteniendo viva esa célula de la sociedad como es la familia muy especialmente los espero y las espero el próximo domingo a las 3 y 30 de la tarde atrás de la iglesia de San Francisco de Cuba ahí va a ser una atención muy especial con cada uno de ustedes antes de concluir nuestra misión del viernes los invitamos para que se queden con lo mejor de la cultura el entretenimiento y las notas curiosas del mundo artístico en la zona rosa con Angie Taborda ¿Qué tal? mi nombre es Angie Taborda y estas son las noticias del entretenimiento y la farándula aquí en la zona rosa Tony Warner es un joven reguetonero pereirano que ha querido introducirle al género urbano mensajes positivos donde la mujer sea tomada como algo más que un simple objeto sexual así lo expresa en su nuevo éxito Pati y Piti La música del joven reguetonero Tony Warner cada vez cautiva más a los amantes del género en Colombia pues si perder el sabor caliente de ese ritmo caribeño le imprime reflexiones y valores a través de la composición para sacarlo del ámbito puramente sexual Lo que quiero es llevar a usted que está en su pantalla un mensaje de reflexión por medio de ritmos urbanos y nada pues he contado con muy buen recibimiento pues del público puesto que mi género siempre ha sido el género urbano el reguetón inclusive ahora estoy haciendo otras combinaciones con hip hop pero la idea es llevar un mensaje con un ritmo que sea agradable y fresco a la hora de escuchar su nuevo éxito se denomina fácil y difícil y habla precisamente de lo fácil que es en la actualidad el sexo pero lo difícil que es encontrar el amor de verdad una letra romántica reflexiva pero cargada de mucho swing bueno fácil y difícil es una canción que surge con la necesidad de llevar un mensaje a la gente hoy en día tener algo pasajero hoy en día tener sexo hoy en día las cosas momentáneas es algo fácil pero difícil es poder tener una relación estable poder tener algo a futuro poder visualizarse con una persona y proyectarse y seguir entonces Dios para cada persona tiene una bendición sentimental solo que hay gente que no espera y prefiere lo fácil en síntesis lo que busca Tony Warner con su reggaeton mensaje es desestigmatizar el género que instrumentalmente es delicioso y cambiar las letras donde se denigra de los valores y la imagen de la mujer lo que yo quiero es quitar y hacer algo diferente llevar realmente demostrar que si se pueden hacer buenas composiciones con buenos ritmos y que el género no tiene la culpa de que hayan artistas que degraden con la letra el amor se volvió difícil es complicado tener algo este abrir mejor dicho misión imposible bueno todos ustedes los que se dan en sus pantallas me pueden encontrar en mi página oficial como tonywarner.com en youtube como tonywarner en instagram como arroba tonywarner y ahí en el fanpage arroba tonywarner y nada realmente muchas gracias a ustedes que nos brindan este espacio y recuerden siempre estar sintonizados y nada bendiciones para todos ustedes como está la situación hoy en día como abunda el sexo la fornicación tantas cosas y difícil tener que aceptar desde colombia Pereira tonywarner y quien no ha tenido de esos amores que nos hacen vivir miles de fantasías pero al final todo resulta ser un sueño un amor imaginario así lo describe magistralmente el artista urbano J.B. Air al natural en su nueva canción las influencias musicales del joven reggaetonero J.B. Air al natural son muy variadas pues aprende a amar la música a través de su padrastro el cual durante años fue guitarrista de la agrupación chilena Los Ángeles Negros estrellas de la balada romántica enamorándose finalmente del género urbano la vida artística mía nace en Europa porque llegué allá y allá me interese mucho más por la música pero con el sueño de llegar a sonar aquí en Colombia y ya son dos años que gracias a la música y a los proyectos que estoy haciendo he comenzado a sonar suave, suave, suave y me estoy integrando aquí en el país también J.B. Air al natural lleva 13 años en la música de los cuales en su mayoría los ha pasado en Italia pero sin olvidar sus raíces latinas que son la inspiración de su música su nueva canción se titula amor imaginario llena de romanticismo misterio y obvio un toque de sensualidad el género urbano lo que está sonando ahorita cancioncita romántica para las niñas para todas las mujeres para quien se enamore porque igualmente quien no ha tenido un amor imaginario en toda la vida uno lo tiene desde que nace hasta cuando se muere en cualquier momento uno encuentra una persona que se uno se enamora o una cosa que uno se enamora y no puede no puede llegar a eso pero igualmente vive ese amor de eso enamorado su más reciente gira promocional por el país ha sido bastante exitosa llevando su música a lugares en Colombia donde cada vez más el reggaetón cobra vida como Popayán y Pasto bueno iniciamos desde aquí que tuve un concierto en la Plaza Victoria y que fue fantástico fue bastante bien después me moví a Popayán y tengo la música sonando allá en la mega la gente la está pidiendo ya está sonando está llegando también aquí a Pereira porque suave suave nos estamos moviendo en las radios en las cosas y entonces esperemos que se rique por todo el territorio nacional que es lo importante redes sociales en Facebook en Instagram en Twitter en YouTube JDR al Natural JDR al Natural encuentran y tienen toda la información de lo que estoy haciendo de lo que va a pasar de lo que voy a hacer y bueno un saludo a la gente aquí de Pereira de toda Colombia de todo el mundo que me puedan escuchar y a la gente de Zona Rosa Zona Rosa bueno un saludo bye bye síganlo Amor Imaginario JDR como el tema de la semana ha sido el escándalo protagonizado por Nicolás Gaviria el supuestamente familiar del expresidente Gaviria el consagrado rey vallenato Beto Jamaica decide dedicarle estos versos a este señor el reconocido rey vallenato Alberto Beto Jamaica con su talento para la improvisación le compuso unos versos bien sentidos al colombiano de la semana el joven Nicolás Gaviria a quien se le subieron los tragos los humos y hasta el apellido este verso que les canto me nace del corazón Nicolás no te emberraque por cantarte esta canción este es el amor amor el amor que me divierte cuando estoy en la parranda no me acuerdo de la muerte este supuesto familiar de Gaviria en una sola noche de copas eternizó frases fastidiosas a lo merlano tales como usted no sabe quien soy y no sabe con quien se esta metiendo yo le canto a Nicolás que ahora me salio en la silla hombre vaya a trabajar porque ahora en la tienda nos fían así que los dejamos con el ultimo verso de nuestro amigo Beto Jamaica dedicado a este no reconocido familiar del expresidente Gaviria llamado Nicolásito pica pleitos o mejor busca pleitos este verso es con cariño pal compadre Nicolás hombre deje de pelear porque le van a cascar debido a las múltiples celebraciones con ocasión al día de la mujer la personería de Pereira está invitando para este 10 de marzo a conmemorar esta fecha tan importante con ponencias académicas y eventos culturales en el auditorio Luz y Tejada con entrada libre y eso ha sido todo por hoy los espero en 8 días con más del entretenimiento y la farándula aquí en la zona rosa un beso y los espero gracias por haber estado con nosotros los invitamos para que el próximo lunes nuevamente se enteren del acontecer noticioso de la región en CNC Noticias recuerde visitar nuestra página web en www.cncregional.tv encuéntrenos en facebook como canal CNC y agréganos en twitter como arroba CNC Noticias que tengan un buen fin de semana buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!